Y si necesitas encontrar Urgente, pega tranquilo, porque como siempre Mónica Miranda de Empleo ZUNAB nos trae las mejores ofertas laborales, así que no te lo pierdas. Hola, tengo nuevos datos para ti. Comercial Valencia en esta oportunidad está buscando alumno en práctica de Ingeniería en Prevención de Riesgo. Recuerda, ingresa al portal de empleo y ahí vas a poder ver esta oferta y postular a la vez. También te quiero contar que el Banco Chile en esta oportunidad está buscando profesionales de las carreras de Ingeniería en Administración e Ingeniería Comercial para que puedan postular e integrarse a su equipo de trainee. También te quiero comentar que todo el día, el 8 de junio, estaremos haciendo entrevistas laborales con el Banco Santander. Recuerda que puedes tener tus propios ingresos. Incríbete en el portal de empleo, actualiza tus datos y puedes postular a los distintos puestos de trabajo que están esperándote especialmente para ti. Recuerda que la Bolsa de Empleo es exclusivo para los alumnos y egresados de la Universidad Andrés Bello. Gracias.